Te dejo el pez Vale ¡Ataque! ¡Está que le rayo! ¡A la rayo! Ah, vale, vale Pikachu Sé útil Joder, qué impaciente El ganador este Ah, que ahora seguro ¡Ataque de esto que el eléctrico! ¡Ey! Conviértete en otro ¡Me habías quemado! En el que te has creído que me dabas Vale, sin armas, vale Somos machotes Pikachu Te he hecho un día antes Pero me da igual Antes han subido cinco personas Otras cinco, por favor No, 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 no No me sigáis puñeros Y anda Pikachu, sé útil Aquí hay una toma de corriente Ahora no son las pelillas ¿Quieres que te enrampa a través de la toma de corriente? Ahora voy a recargarme ¡Ataque el rayo! ¡Psssss! ¡Psss! ¡Ya está! ¡Psss! 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 ¡Que te parta un rayo! Jodio ¡Para rayos! Vale ¡Chingo! ¡Ataques físicos! ¡Ataque rápido! ¡Ale Lasbo! ¡Ale Lasbo! ¡Se da tiempo, eh! ¡Oí! ¡Que?! ¡Esta no a Pokémon! ¡Como uno se llama una Master Ball ¡Me va a capturar tu abuela! ¡Dala! 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 Pikachu, pequeñazo, ¿tienes una piedra, Rubén? Eh, sí, pero me la voy a buscar porque no me la vas a dar. Se va a enfadar, Rubén. ¡Me la sopla! Pobre Ash, la han dejado atrás en el ar, tío. Me gusta ya un poco más. ¡Dámela, me ha dámela! ¡O te voy a dar un cola férrea! ¡Eh, eh, eh! ¡Ale, ale, ale! Gracias, así me abrigaré cuando tenga frío. Así que me la quedo. Pobre Pikachu, nivel 100 ya hay aquí, por favor. ¡Aplausómetro! ¡Silencio, por favor! ¡Primero!